Oíste Santi, servite otro pez Claro mijo Hágale En mi vida yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Hoy yo pienso que si volviera a nacer Heredada una traición y un gran sufrir Por eso quisiera ahogarme en el hijo Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no deja de beber Hasta que encuentre ahí la dicha en el amor Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Hay tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ahí Cuando ya se muere Se muere Se muere Vile Si yo he venido a este mundo es pa' sufrir No puedo encontrar la dicha en la mujer Si me besan y me entregan su querer Se me alejan para hacerme un infeliz Vivo tomando porque el trago es pa' los machos Un desamor me puede causar la muerte Y si el mar se convirtiera en aguardiente En él me ahogara para morirme borracho Voy a escribir en mi diario Que voy vagando por el mundo Ay, qué dolor tan profundo Vivir triste y solitario Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Cualquiera Me quedo solo con mi pensamiento Ay, con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Ay, con tanto sufrimiento Gracias.